Jairo Canticus, quien afirma ser el actual presidente de la Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas de la Cuesta Ecuatoriana CONAICE, expuso que desde el 13 de junio recibió el nombramiento oficial como representante de esta filial de la CONAIE. Sin embargo, advirtió que exdirigentes han tomado el nombre de este órgano para apoyar a ciertas organizaciones políticas en los actuales comicios anticipados, situación que rechazó. Del expresidente de la CONAICE, compañero Javier Aguavil, donde expone de que mediante la resolución de los pueblos y nacionalidades dan un respaldo a un movimiento político, un partido político para candidato a la presidencia, en la cual queremos desmentir absolutamente claro sobre esta situación. Frente a estas declaraciones, Javier Aguavil indicó que aún no ha sido notificado sobre su salida por parte de la Secretaría de Pueblos y Nacionalidades. Por su parte, Mateo Calazacón, gobernador de la nacionalidad Sáchila, expuso que como pueblo indígena, reconocen la autoridad del actual presidente de la CONAICE y llaman a las bases a respetar esta nueva designación. A todas las instituciones, tanto gubernamentales y no gubernamentales, asimismo los pueblos y nacionalidades de la costa tienen que ser tomados en cuenta, pero tampoco ningún dirigente que haya estado puede tomarse atribuciones que ya no le corresponden. En esta rueda de prensa, expresaron además su postura frente a la consulta popular que será parte de las papeletas, que se entregará a la ciudadanía el 20 de agosto y que plantea la pregunta, ¿está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT conocido como bloque 43 indefinidamente en el subsuelo? Si se permite que el Yasuní desaparezca, ellos van a desaparecer y por lo tanto nosotros vamos también a ser afectados, porque como costa también tenemos territorios que si se acepta el no, imagínense qué podría pasar. No solo la Amazonía, que es parte del mundo, donde hay la biodiversidad. Asimismo, expresaron que como organización indígena no participaron en las presidenciales por falta de garantías, por lo que retiraron a su candidato Leonidas Issa. Sin embargo, con el movimiento Pachacuti sí participan en las provincias en busca de curules en la Asamblea Nacional.